buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición ya se la saben aquí Chori forever miren el día de hoy vamos a hacer una salsita porque recuerden que siempre es bueno tener una salsita en casa y el día de hoy la vamos a hacer para tener una salsita todo uso mira bien facilito tenemos tres jitomates ya lavaditos un toque de cebolla blanca un chile jalapeño dos chiles habaneros dos tomates acá por este lado tenemos el ya clásico caldo con sabor a pollo que vamos a utilizar nomás lo necesario comino sal de grano y un toque de aceite es todo lo que va a llevar nuestra salsita así que arrancamos en tres dos uno vámonos ok mira vamos a comenzar prendiendo nuestra estufa para empezar a calentar nuestro sartén ok arrancando con un cafecito amantes del café salud no hay mejor chulada que empezar con un delicioso cafecito manos limpias por favor todo el tiempo antes de incorporarse a la cocina ya se la saben ya lo venemos diciendo desde hace mucho tiempo atrás un toque de aceite este aceite es un aceite todo uso toquecito de aceitito si no lo usamos lo ponemos en su lugar es que voy a hacer una salsita porque se me antojó ya ven que es bueno siempre tener una salsa en casa que pon los blanquillos que un pedacito de carne fue para unos frijolitos mira toquecito de cebollita todo lo que estamos utilizando el día de hoy como siempre ya está lavadito chile jalapeño no se preocupen por los cortes ya que lo vamos a llevar al último a la licuadora esta clase de salsitas tan fáciles tan sencillas me gusta mucho a mí en lo personal mantenerlas en casa que de repente te vas a hacer un burrito hay que una salsita pues ya la tienes ahí que de repente llegas de donde llegues se te antojaron hacerte unos blanquillos ya tienes la salsita y así que se atajó de repente hacerte así nomás pedacito de bistec ahí ya tienes la salsita vamos a echar todo junto lo que estoy haciendo aquí es haciendo los cortes muy rústicos vámonos con la cebollita y los chiles y así estamos arrancando el día de hoy con nuestra salsa hecha en casa los tres jitomates el tomate y el jitomate los voy a incorporar después de que pasen mínimo unos cuatro o cinco minutitos a que se sofreía bien lo que es la cebolla y los chiles lo que sí le voy a ayudar con un toquecito de sal listo un rato rectificamos si le falta no creo cuatro o cinco minutitos a fuego medio y incorporamos el tomate y el jitomate así de fácil mira ya pasaron tres a cuatro minutitos y vamos a incorporar los jitomates y el tomate pues porque no quiero que se me queme la cebolla aquí automáticamente el jitomate y el tomate van a empezar a soltar sus propios jugos ok mira ya pasaron exactamente de dos a tres minutos desde cuando incorporamos el tomate y el jitomate ahorita ya están sofritos lo que vamos a hacer recordando que tenemos el cubito lo ayudamos con las manos y hacemos esto mira cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades lo mismo que yo estoy haciendo aquí en el sartén con un toque de aceite si tú no te gustan las salsas así no pasa nada lo mismo que estás mirando aquí en el sartén lo puedes llevar en agua hirviendo si no te gustan esta clase de salsas en aceite ok no pasa nada tú decides en casa recordando que tenemos un toque de comino una pizquita y mira que facilito rapamos y como siempre llevamos las cosas a su lugar aquí mismo un toquecito de agua con esa seis minutitos a juego a juego medio hirviendo llevamos a la licuadora y ya tienes una salsa ok mira ya pasaron exactamente de cinco a seis minutos apagamos y así de fácil como siempre es la cocina ok mira vamos a empezar a echar nuestra salsita como pudiste ver bien facilito que chulada como te dije esta clase de salsita ahí te dura bastante en tu refrigerador mira y acá por este lado honestamente yo ya me adelanté unas tortillitas con un pedacito de bistec porque también no nos vamos a comer la pura salsa sola ok pero el video se trata de la salsita pero vamos a acompañarla con un pedacito de carne así de fácil mira vamos a empezar a bautizar la salsita del día de hoy ya estamos a punto de nada y el día de hoy la vamos a disfrutar así de facilito tortillita y carne es todo el día de hoy pero la invitada de honor es la salsita mira que chula ya está se me está haciendo agua en la boca vamos a echarle bastante quedó picocita pero pues de eso se trata la salsita que no esté ni muy picosa pero que también tenga ese toquecito de picor para disfrutar y con permiso bueno pues ya para finalizar vamos a hacerle los honores permítanme acercarme a la cámara con todo respeto como siempre lo vengo diciendo este es un taquito bien simple pura tortillita carnita lo hicimos para acompañar la salsita que hicimos el día de hoy mira así de fácil con permisito ahí la tienes que de repente que de repente yo sé que muchos ya lo saben los que son parte del canal ok no más te tomo permíteme decírtelo que de repente no te extrañe como el día de hoy que si estás mirando este video y de repente llegas a mirar otro y que mires que estamos utilizando la misma salsa pero para darle un uso muy diferente ya sea unos nopalitos con chile ya tenemos la salsita que de repente en la mañana nos levantamos queremos hacer unos blanquillos con chile ya tenemos la salsita y así ok porque porque en esta cocina siempre lo he dicho no se tira ni se desperdicia nada al menos que ya no sirvan pero mientras siempre procuramos darle el buen uso a los alimentos ok porque no crean que estoy grabando ahorita les estoy mostrando la salsita y ya ya mañana ya no que porque ya grabé el video la salsa y mañana ya estoy preocupado diciendo y ahora que grabo con que bien fácil 100% siendo original y se graba con lo que se tiene en casa ok vuelvo y repito y les digo cuando ustedes miren así muchas de las veces podemos poner en título como utilizar un recalentado así muchas de las veces utilizo y así les pongo cuando trato de de darle un cambio a los alimentos que se hicieron un día antes ok espero haberme explicar como el día de hoy esta salsita ahí me va a durar un ratito bueno mi gente nos vamos ahí nos vamos a retirar déjenme me disfruto estos taquitos porque tenemos cosas que hacer el día de hoy este les tengo pendiente un video que debe ir con la señora de los elotes que tiene un puestecito el día de ayer ahí estuve platicando con ella tengo cita con ella a las 6 7 de la tarde que es más al rato todavía es temprano si alcanzamos bien porque platicando con ella le dije que la única intención que yo busco es apoyarla para que más personas vayan y consuman a su lugar sepan dónde está y como ustedes ya saben este canal es 100% sano y no se busca nada más que pasarla bien un buen rato así que nos vamos y nos retiramos chau 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 ¡Ey!